Un experto internacional en residuos sólidos que por estos días visita Cali explicó los riesgos de que los lixiviados del antiguo basurero de Navarro lleguen al caudal del río Cauca. Los lixiviados almacenados en las piscinas dentro del antiguo basuro de Navarro necesitan tratamiento urgente y según Luis Díaz, experto norteamericano en el manejo de residuos sólidos, la implementación de una planta de tratamiento puede tener costos inferiores a 25 mil millones de pesos, valor presupuestado en el proyecto que la alcaldía de Cali le entregó a la nación. Están simplemente siendo almacenados con la esperanza de que se evaporen, eso es parte de la estrategia que ciertos lugares tienen, pero se olvidan de que en muchos casos la lluvia es mayor que la evaporación. Díaz sugirió dos soluciones a corto y mediano plazo. Plantas pequeñas para que puedan tratar X números de litros por día y luego diseñar una buena planta de tratamiento. Asimismo, alertó sobre el peligro inminente ante la filtración de estas cargas altamente contaminantes en aguas como las del río Cauca. Podrían haber enfermedades gastrointestinales de la gente que puede tomar esa agua sin tratarla bien. Luis Díaz permanecerá en Cali hasta mañana atendiendo la segunda conferencia internacional de manejo de residuos sólidos para América Latina, que se realiza en la Universidad Autónoma de Occidente. ¡Gracias! ¡Gracias!